Yo recuerdo aquellas canciones que hablaban de ilusiones y de niños alegres nos daban canelos de vivir. Bendita tierra te perdí más en tu suelo de morir. Tierra de mi amor no te olvidaré y en mis tristes cantos todo lo que te recordaré. Oh, recuerdo de aquellas canciones que hablaban de ilusiones y de niños alegres nos daban canelos de vivir. Bendita tierra te perdí más en tu suelo de morir. Son tus recuerdos una flor que mi alma no se marchitó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!